El Carabineros Ustedes lo vieron, me está pegando este hueón Usted me pegó, señor Los vecinos le están viendo, me está pegando, hueón No, me está pegando, me pegaste en el cuello, hueón No, no le he pegado, señor No, usted está detenido No, ya hay investigaciones, Carabineros Ya viene Carabineros Este gallo me está amenazando Patente PEP 9565, lo tengo grabado, en este momento estaba grabando con mi cámara Él me agredió con golpe en el cuello, con el codo Se acaba de identificar que es Carabineros Pero solamente de palabra, no mostró ninguna placa No, no lo ha mostrado hasta el momento Mire, estaba muy alterado Ahora recién anda buscando algo Cuando le dije que yo iba a ir a la zona a reclamar Cuestión que voy a hacer Me acaba de decir que es Carabineros Me acaba de decir Pero me empezó a golpear con el codo No me quería dejar que me fuera cuando se dio cuenta que yo estaba grabando Recién dejó su actitud matonesca Recién, recién dejó su actitud matonesca Cuando yo le dije que llamaran a Carabineros o Investigaciones Señor, señor, voy a ir a la zona, de verdad voy a ir a la zona Se va a arrepentir Porque yo tengo derecho Usted, usted no me puede golpear No me puede golpear usted, usted no me puede golpear Yo no lo golpeaba usted Le golpeó con los dedos, me puso el puño en el pecho Y más encima me pegó con el codo en el cuello Usted está detenido No, no Porque yo me identifique con usted Mentira, usted no... Recién se acaba de identificar Me voy de aquí y yo voy a tomar su proceder Hágalo, hágalo Yo voy a ir a la zona a reclamar con esta grabación De verdad Y la voy a dar a conocer la presa Usted no puede andar golpeando a la gente Dice menos que el funcionario es carabinero No, este Dice que es carabinero, recién se acaba de identificar y me anda pegando No Ahora me dice el señor No No Usted es un ordinario Un ordinario Usted me golpeó No, yo no lo he golpeado No, no lo he golpeado Yo no estoy en la esquina Y con la camioneta yo no veo que esta grabando esta grabación de la vida pública Yo paso a llevar los pies Dejo a mi suegra ahí en su casa Y me detengo y el caballero va a hablar con él Y lo que yo le digo Disculpe, no lo digo Porque con el vehículo no se ve Y va, me pego le un pocón Y me pego un cómodo en el pecho Y digo señor Disculpe Lo tengo grabado Digo yo, yo soy carabinero Lo que usted acaba de hacer no corresponde Me identifico, no estoy en ahí porque yo estoy acá a la zona Soy el hermano de la Katy Esto no es mentira, no tengo ninguna Katy No es mentira Lo tengo todo grabado Lo tengo todo grabado Lo tengo todo grabado señor Porque me pegó después, por segunda vez cuando yo ya me identifico Señor, lo tengo todo grabado, no mienta más Lo tengo grabado No señor Lo tengo todo grabado No señor, usted no puede hacer lo que sea Voy a ir a la zona y voy a poner un alto reclamo en su contra Si es que llega a ser funcionario Voy a poner un alto reclamo en su contra Si es que llega a ser funcionario Voy a poner un alto reclamo en su contra suyo Usted llegó allá, no yo aquí Mire, la reja estaba por acá encima de esos cementos No señor Y pasó tan cerca del Jeep que le pudo volar al espejo Y la reja voló No señor La reja voló, iba a exceso de velocidad usted Mire donde está estacionado Mire donde está estacionado No dejaba pasar los vehículos lo que pasaba Usted fue, me empezó a golpear con los dedos, con el cuño Después con el codo, en la garganta Y lo tengo grabado Si me tiene grabado muestra otra vez Lo tengo grabado, quiero ver cual va a ser el procedimiento Claro, por supuesto Este señor me empezó a golpear Y después cuando yo le dije que lo estaba grabando Quiero ir a la zona Ahí está mi carnet Nunca me pidió carnet Usted me ha golpeado a mí Y después me pidió disculpas, eso es antiguo Es una escolación, eso es antiguo Si, por supuesto Si, por supuesto Mire como la rompió Mire La rejita estaba apoyadita ahí en los pies En los comienzos la teníamos apoyada acá Pasó tan rápido este caballero Ahí se estaba acercando señor No con la esquina Hсп Esta es la línea Está acercando Aquí, por supuesto Esta es la línea Esta es la línea Esta es la línea Esta es la línea Aquí están los pantalones Esa es la línea Esta es la línea La la línea